Continúa con el módulo de navegación costera del curso de patrón de nave menor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Meteorología. 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 Gracias. 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 Presión atmosférica. ¿Qué es lo que es la presión atmosférica? Es aquella fuerza que ejerce el aire de la atmósfera sobre la superficie terrestre. El aire de la atmósfera ocupa un volumen y como todo fluido ejerce presión sobre el área de la superficie con la que tiene contacto. Entonces, este es un instrumento muy importante para lo que es la meteorología. Entonces, todos los pronósticos posibles que puedan venir más adelante va a ser de acuerdo a la presión atmosférica. ¿Cómo se toma la presión atmosférica? Con un instrumento llamado barómetro o un instrumento llamado barógrafo. El barómetro significa que yo lo leo directamente y no me queda registrado. Y un barógrafo es un instrumento que también lo vamos a conocer, que quedan registradas la presión atmosférica y las variaciones. ¿Qué significan las variaciones? Cuando sube o baja la marea. Disculpen, la presión atmosférica. ¿A qué se refiere eso? Que si me empieza a bajar va a empeorar el tiempo. Si empieza a subir va a mejorar el tiempo. Y todas las presiones se toman cada tres horas a nivel mundial. Entonces, acá en Chile, en distintas partes de nuestro territorio, existen estaciones meteorológicas y en la cual deben tener un instrumento para medir la presión atmosférica a nivel del mar. Siempre las cartas sinópticas van a ser a nivel del mar, porque si ya tomamos una presión que está a 20 metros de altura va a ser totalmente distinta a la presión del mar. A eso se refiere la presión atmosférica, que es muy importante para ver las altas presiones o las bajas presiones. Bueno, aquí hay un término nuevo para ustedes que habla del ciclón. ¿Qué es lo que es un ciclón? A veces nosotros lo asociamos con que son como lo que sucede en el área del Caribe, Estados Unidos, que siempre lo asociamos con tormentas muy fuertes. ¿Qué es lo que es un ciclón? Usualmente suele aludir a vientos intensos acompañados de tormentas, aunque también designa el área del planeta en las cuales la presión atmosférica es baja. Entonces, lo que estamos viendo acá, ¿qué va a ser un ciclón? Baja presión. Bien, aquí vamos a ver que las bajas presiones se miden, anoten por ahí, anoten, se miden de 1013 milibares hacia abajo se mide la baja presión y sobre 1013 milibares se mide altas presiones. En este caso, lo que estamos viendo acá es un ciclón, donde se va a producir la más baja presión va a ser en el círculo negro que tiene ahí esas nubes. Ahí es donde se produce la más baja presión. A medida que se van alejando del círculo negro, las presiones van aumentando. Lo que estamos viendo aquí es un centro de baja presión, como el círculo que está ahí en una foto satelital. Y las líneas que estamos viendo en la imagen del lado derecho son las isobaras. ¿Qué son las isobaras? También le van a preguntar por las isobaras. Son líneas que unen puntos de igual presión. Yo aquí vamos a conocer una carta sinóptica. Yo con el hecho de mirar una carta sinóptica, si las isobaras están muy juntas, significa que voy a tener mucho viento. Si están muy separadas, voy a tener poco viento. Aquí tenemos una baja de 1000 milibares y dentro del círculo negro que hay, en la B que está acá al lado derecho, hay una baja de 966 milibares. Por lo tanto, ese es el centro de la baja presión. Y a medida, como les decía yo, que van saliendo, van apareciendo más isobaras, más lejanas al ciclón, va aumentando la presión. 1008, todavía estamos en una baja, pero después llega a 1016 y ahí estamos en una alta presión. Ya a eso se denominan altas presiones. 1024, excelente tiempo. Vimos ciclón, significa mal tiempo, anótenlo por ahí, mal tiempo y ahora vamos a ver el anticiclón. Estos son términos que nosotros los escuchamos siempre en los avisos meteorológicos que da la autoría marítima. Desde ahora para adelante vamos a entender que anticiclón es buen tiempo. Si nos dan pronóstico para el día de mañana, significa anticiclón. Ah, chicos, vamos a tener buen tiempo el día de mañana. Si tenemos ciclón, porque vamos a conocer un prefrontal cuando viene acercándose un frente, un frontal cuando está el ciclón encima de nosotros, o sea, se inició la lluvia, el mal tiempo, y el postfrontal es cuando aparece el anticiclón, que ya pasó el frente por nosotros y lo mandamos al sector argentino. ¿Por qué? Porque los ciclones normalmente vienen del océano pacífico hacia nuestro territorio y de ahí se pasan al lado argentino y en el lado argentino, si usted ve la geografía del lado argentino comparado con la del lado chileno, aquí es todo verde, lluvioso, nieve, y en el otro sector de Argentina la Patagonia es seca, muy desértica, altas temperaturas, porque los frentes ya pasan descargados. ¿Qué es lo que es el anticiclón? Buen tiempo, región de la atmósfera donde la presión es mucho más alta que en la área circundante. Producen buen tiempo, cielos despejados y ocasionalmente niebla o bruma. Entonces, ahora estamos en mal tiempo, normalmente este mal tiempo en los meses hasta septiembre, siempre vamos a tener ciclones y anticiclones se va a dar un par de días, que vamos a tener el sol, a lo mejor helado, pero vamos a tener altas presiones. En un anticiclón que es el área de alta presión, las corrientes de aire descienden en el centro y normalmente produce un tiempo fresco y claro. Entonces, ya conocemos lo que es el anticiclón, que lo vamos a escuchar mucho en nuestro diario de vivir cuando lo emitan las autoridades marítimas. ¿Qué es un frente frío? Vamos a explicar, quiero que les quede bien claro de qué se trata. Cuando hablamos de frente frío es porque viene mal tiempo. Entonces, aquí vamos a conocer dos masas que son poderosas, que puede ser un frente frío o un frente caliente o una masa de aire frío o una masa de aire caliente. En este caso, cuando hablamos de frente frío, es una franja de inestabilidad que ocurre cuando una masa de aire frío se acerca a una masa de aire caliente. El aire frío, siendo más denso, genera una cuña, que es una cuña donde se juntan las dos masas, donde se juntan los signos que están ahí, en el caso de los azules con el dentado hacia arriba y se junta con la masa de aire caliente y ahí se forma una cuña y esta se mete por debajo del aire cálido y menos denso. ¿Qué es lo que hace? Como llega con fuerza, desplaza esa masa y parte el mal tiempo. A eso se refiere un frente frío. ¿Qué es un frente caliente? Lo contrario al frente frío. Se llama frente cálido a la parte frontal de una masa de aire tibio que avanza para reemplazar a una masa de aire frío que retrocede. ¿A qué se refiere esto? Que ya se está debilitando el mal tiempo que tuvimos y viene una masa de aire caliente. Por lo tanto, vamos a tener mayor presión. Va a mejorar la presión atmosférica, van a cambiar los vientos. Por lo tanto, normalmente con la masa de frente caliente viene viento del sur, sur-hueste y con la masa de aire frío viene el norte, noreste o nor-hueste. Con el paso del frente cálido la temperatura y la humedad aumentan. La presión sube, mejora la presión y aunque el viento cambia, no es tan pronunciado como pasa un frente frío. ¿Por qué? Porque baja muy rápido la presión y los fríos y los vientos se producen por cambios de presiones muy bruscas. Cuando tenemos un temporal muy fuerte es porque está bajando muy rápido la presión. Gracias. Gracias. Lo que tenemos aquí en pantalla es posibles preguntas. Las preguntas que nos puedan preguntar a nosotros ahí durante los exámenes. Dice, al acercarse un frente de mal tiempo, ¿qué es lo que sucede con el barómetro? Al acercarse un frente de mal tiempo, baja el barómetro. Por lo tanto, vamos a tener lluvia, vientos. Va a depender de las condiciones que estemos, si puede ser en el sur o en el norte, ¿no es cierto? En el norte es muy difícil ver presiones muy bajas. ¿Por qué? No llueve nunca. Pero para el sur siempre vamos a ver presiones bajas. Las V que están ahí son presiones bajas. Entonces, al acercarse un frente de mal tiempo, la lectura del barómetro baja. Hagamos cuenta, nosotros estamos a bordo de un buque, de un centro cultivo, de un pontón. Si a bordo de su nave usted observa vientos del norte intensos y cielos cubiertos, las condiciones de tiempo más probables son aviso de mal tiempo. ¿Qué vamos a tener ahí? Va a empezar a bajar la presión y va a cambiar el viento. Nosotros el viento, aquí lo vamos a conocer, que con el hecho de mirar, si yo no tengo una veleta y no tengo un anemómetro, ya puedo ver la dirección del viento con el hecho de ver hacia dónde está flameando la bandera o hacia dónde está yéndose el humo de la chimenea, si se va hacia el sur, quiere decir que vamos a tener mal tiempo. Por lo tanto, aviso de mal tiempo, está bajando el barómetro. Yo le dije que nosotros aquí vamos a aprender, sin tener elementos o instrumentos de meteorología, podemos hacer un pronóstico de tiempo local. Los vientos. ¿Qué son los vientos? Los vientos se originan como consecuencia de la diferencia en la presión atmosférica. Ya vimos lo que es la presión y después vamos a ver con qué instrumentos la tomamos. Y estas diferencias se producen por las distintas temperaturas en el aire. El aire frío tiende a desplazarse hacia abajo, porque las masas de aire frío son más pesadas que las masas de aire caliente. Esto es lo mismo que en un incendio. En un incendio el calor sube por convección. El aire frío tiende a desplazarse hacia abajo, mientras que el aire caliente se desplaza hacia arriba. Por lo tanto, nosotros cuando tengamos buen tiempo, significa que vamos a tener una masa de aire caliente alta. Vamos a tener despejado, vamos a ver los aviones a 10.000 metros, vamos a tener nubes, que son las círrolas más altas, entonces con el hecho de la presión atmosférica. ¿Con qué se miden los vientos? Con la veleta, que registra la dirección de los vientos. La veleta solamente a nosotros nos va a indicar la dirección, que es muy importante que sepamos los puntos cardinales que están acá, para dar el estado del tiempo que yo tengo en mi sector. Los puntos cardinales que tenemos acá, que son muy importantes, que uno en este curso se los pasa también, pero para recordarlo, el norte siempre está dirigido hacia el polo norte, el sur hacia el polo sur, y aquí a veces nosotros los complicamos un poco, el este o el oeste o el hueste. Acá nosotros en Chile le llamamos el hueste al oeste. En Norteamérica le llaman el oeste. ¿A qué se refiere el este? La cordillera donde está la cordillera de los Andes, siempre mirando hacia el norte, o sea, hacia mi derecha, está la cordillera de los Andes, y por ahí sale el sol. El este es por donde sale el sol. Y después el oeste o el hueste está hacia mi izquierda, y es por donde entra el sol. Porque hay veces que ya está nublado y no lo vamos a ver, ¿no es cierto? Siempre dirigirnos un punto geográfico mirando hacia adelante. Esos son los cuatro puntos geográficos importantes que debemos conocer. Después viene el noreste, cuando se junta a 45 grados el norte con el este, el noroeste, el suroeste o el sureste. Que nosotros vamos a escuchar términos. Viento del sureste, ¿qué significa que tenemos buen tiempo? Viento del noroeste, vamos a tener mal tiempo, porque el viento del norte nos indica mal tiempo, y el viento del sur, buen tiempo, pero también es muy helado, porque viene por la superficie del mar, y toma la temperatura de la corriente de Humboldt, que es muy helada, y por eso que los vientos del sur, especialmente en la época de septiembre, son helados a lo largo de todo el litoral. Esa corriente de Humboldt es una corriente que viene muy helada por el océano, y se desplaza ya hacia el interior del océano pacífico, a la altura de Pasado, Antofagasta, Tocopilla, por ahí, y ya por eso que más al norte las aguas son muy cálidas. Pero de Antofagasta para acá todavía las aguas son muy heladas, producto de la corriente de Humboldt. La rosa de los vientos, como lo estábamos viendo, los puntos cardinales son las cuatro direcciones que forman el sistema de referencia cartesiano, y representan la orientación en un mapa, o nuestra orientación en la superficie terrestre. Los puntos cardinales tienen en cuenta la relación de nuestro planeta Tierra con el Sol. Como estábamos explicando, el norte siempre lo vamos a mirar hacia el polo norte, y el sur hacia el polo sur, siempre mirando hacia adelante. Lo mismo cuando hay en lo que es conocer en Nautica y Maniola, las partes de un buque, siempre mirando el buque hacia adelante, hacia Proa, no hacia Popa porque me va a hablar que el lado estribor es el lado derecho, y me va a hablar que el lado de Vabor es el lado izquierdo, por lo tanto siempre mirando hacia abajo. Anoten también por ahí el viento, se mide de dónde viene, desde Vallovento, no hacia dónde va, con respecto aquí al observador. O sea, si yo tengo viento sur, significa que yo miro hacia el sur, y el viento me está pegando en la cara. Si es viento norte y miro hacia el norte, el viento me está pegando en el norte. Anoten por ahí, por favor. Anoten por favor. Los vientos que originan las altas presiones, y especialmente en el verano, son del sur, sur hueste, y del hueste. Esos son los vientos que originan las altas presiones, y vamos a tener buen tiempo. Acá nosotros estamos viendo una carta sinóptica, que también la vamos a hablar, que las emite también, y ustedes la pueden ubicar todos los días, dos veces al día, la emite la autoridad marítima, y la podemos ver en este caso en internet. Entonces, acá estamos viendo también, al lado derecho, una foto satelital, y en la cual, si ustedes se fijan, hay unas A, esas son altas presiones, y unas B son bajas presiones. Y los colores, si es azul, es una alta fría, y si es roja, es una alta cálida. Al igual que una B, si una B de color rojo, es cálido, y si es una B en azul, es frío, y así nosotros vamos a ir conociendo, una carta sinóptica. Los vientos entonces, que originan las altas presiones, y especialmente en el verano, son del sur, surhueste, y del hueste. Lo contrario, los vientos predominantes, a lo largo del litoral, en los meses de invierno, son del norte, y del nor, hueste. Tiempo, malo, mal tiempo, nos cierran el puerto, ¿no es cierto? Normalmente, con las condiciones meteorológicas, nos van a cerrar el puerto, van a ver las condiciones meteorológicas, y por lo tanto, no vamos a poder trabajar, o no voy a poder salir a navegar, porque si mi embarcación, es menor de 25 toneladas, lo primero que me cierran, con 20 nudos de velocidad, me cierran el puerto. Pero eso no es porque, esto es por una seguridad de ustedes, joven, hay mucha gente que ha salido a navegar, sin autorización, y ha tenido accidentes marítimos. Continuamos. La presión desciende normalmente con viento del norte, del este, y del noreste, y se producen las bajas presiones, y eso no viene mal tiempo. Gracias. Continuamos. Ahora tenemos aquí frente a nosotros una carta sinóptica. ¿Qué es lo que es una carta sinóptica? La vamos a definir primeramente. Es una representación gráfica del campo de presión atmosférica, al nivel medio del mar. Las ISOHARES que corresponden a líneas de igual presión. Lo que estamos viendo acá, ya hemos visto las altas presiones, las bajas presiones. A lo largo de todo el mundo, especialmente Chile, se toman las presiones cada tres horas. Se hace un estado del tiempo, con todos los instrumentos, cada tres horas, y en la cual van a ir informando al servicio meteorológico de la Armada. Acá en Chile existen dos servicios meteorológicos, el de la Armada de Chile y el de Aeronáutica Civil. Entonces, Aeronáutica Civil la ocupa para los aviones, y lo que es la Armada de Chile, para todos los buques, sean mercantes, la embarcación, por muy pequeña que sea, les va a servir esta carta sinóptica. Esta se emite dos veces al día. En las mañanas y en la noche, cada doce horas se emiten la carta sinóptica. Lo que estamos viendo acá, altas presiones, bajas presiones, los frentes, como les decía yo, los frentes de mal tiempo, normalmente van a ir con la letra B, y las altas presiones, buen tiempo, van a ir con la letra A. Las líneas que estamos viendo ahí, son las isobaras. Cuando más juntas están las líneas, las isobaras, significa que va a haber más viento. Si ustedes se fijan, estamos viendo esta carta sinóptica, cercano al polo sur, y están muy juntas las isobaras, por lo tanto, va a haber mucho viento. Al igual que en el área de Punta Arena, normalmente ahí los vientos son altísimos. Y para el norte, viento calma. Así que eso es lo que nos refleja a nosotros los frentes que vienen acercándose, acercándose al territorio nacional. Normalmente vienen del noroeste, o sea, del océano pacífico, hacia el continente. Y después pasan al lado argentino. Ya ahí al lado argentino, normalmente llegan más debilitados, producto de que nosotros tenemos la cordillera de los Andes, y la cordillera de los Andes detiene un poco el traspaso de todos los frentes. Eso es a grandes riesgos lo que es una carta sinóptica. Centro de bajas presiones. Una B, como lo habíamos visto anteriormente, ¿a qué corresponden? Corresponden al trazado de todas las isobaras, que es lo que es la definición de isobaras, son líneas que unen puntos de igual presión, más o menos circular en torno a un centro donde la presión atmosférica es mínima, y señalados con una B, o letra bravo, en rojo. Esto es una isobara, donde está la B, es donde más baja la presión. A medida que se van alejando del centro de la baja presión, va aumentando las presiones, por lo tanto, después va a aparecer una alta presión de 1.013 milibares hacia arriba. Pero aquí, como estamos viendo, es un ciclón o baja presión, y están asociados normalmente a condiciones de mal tiempo, con lluvias y tormentas. Una baja de 9.95 estobascales o milibares va a ser de muy mal tiempo, o sea, un temporal desatado, porque está muy baja la presión. Cuando hay una presión baja de 1.010 milibares, es cuando ya empieza a entrar los frentes. Normalmente los frentes vienen del lado norte. Nosotros, ¿cómo lo vamos a dar cuenta que va a cambiar la nubosidad? Lo primero que aparece de un día despejado van a aparecer las nubes cirros, que las vamos a ver también, que son las más altas, y estas vienen acercándose desde el norte. Posteriormente, de las nubes cirros van a aparecer las nubes medias, que son los altos cúmulos, los altos estratos, y posteriormente viene el mal tiempo, con las nubes bajas, estrato, estrato cúmulo, fracto de estrato, unimbo de estrato. Esas son las nubes de mal tiempo. Al contrario de las bajas presiones, existen los centros de altas presiones. Cuando veamos una A, ¿qué significa? Buen tiempo. Corresponden al trazado de la isobara más o menos circular en torno a un centro donde la presión atmosférica es máxima. O sea, en el centro, ahí donde está la A, es la máxima presión que hay. Señalados con una A en azul y están asociados normalmente a buen tiempo. Y ahí está la palabra anticiclón o alta presión. Gracias. Vamos a definir las isobaras. Muy simple. Líneas que unen puntos de igual presión en una carta sin óptica. Ustedes podrían preguntarse cómo toma la gente, digamos, en el estado del mar las presiones que hay en el mar, en el océano o en cualquier parte del planeta. Todos los buques que andan navegando van a dar condiciones meteorológicas y a bordo normalmente se tiene un barómetro o un barógrafo para indicar la presión y ellos van a dar la presión a nivel del mar. Los faros normalmente están sobre los 100 metros, 50 metros de altura. Entre un metro y otro metro cambia mucho la presión. Por lo tanto, se toma la presión del mar. La gente que toma esos estados de tiempo, esos datos, tiene que llevar con una sumatoria y restas que se hacen, llevarlos a la presión a nivel del mar. Y después de ahí salen las cartas sin ópticas que es la cual estamos viendo nosotros en este momento. Esa es la importancia la importancia de la isobara. Les decía también que entre más juntas estén la isobara, más viento vamos a tener. Cuando están más separadas, menos viento vamos a tener. Gracias. 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 ¿Qué es lo que es un sistema frontal? En meteorología, un frente es una franja de separación entre dos masas de aire de diferentes temperaturas. ¿A qué se refiere una alta y una baja? Se clasifican como fríos cálidos, estacionarios y ocluidos, según sus características. Los frentes meteorológicos se asocian a menudo con sistemas de presión atmosférica. Detallamos. ¿A qué se refiere? Se clasifican como frentes fríos. Los fríos vienen con la letra bravo, la letra B. Ya no significa que tengo una B roja, pero va a ser un poco más cálido, pero en sí son frentes fríos. Y los cálidos van a venir con la letra alfa o la A, sea azul o sea de color rojo. Estacionario. Cuando van a estar un frente estacionario de repente la presión se mantiene estacionaria, o sea, no sube ni baja en tres horas. Por lo tanto, el frente no va a avanzar hacia el continente, por lo tanto, se mantiene un frente estacionario. Esto normalmente se da con buenos tiempos, cuando hay poco viento. Y ocluido es cuando se junta un frente frío con un frente cálido. A eso se refiere la oclusión, cuando se juntan los dos frentes, que uno desplaza al otro de acuerdo al peso que tenga uno de los frentes. Si viene en buen tiempo, normalmente va a entrar un frente de buen tiempo y va a desplazar al frente que pasó el día de ayer con mal tiempo y eso es una oclusión. En la oclusión normalmente van a haber truenos, relámpagos, lluvias, etc. Las nubes. ¿Qué son las nubes? Nosotros las vemos a diario. En sí son partículas de agua en suspensión. Eso es la definición de nubes. Las nubes consisten en una masa visible formada por cristales de nieve o gotas de agua. A medida que sube la distancia el agua se va congelando. Entonces nosotros lo que estamos viendo digamos esas nubes blancas es porque es nieve o cristales de nieve por sus características que significa que pueden flotar en el aire por eso que no caen inmediatamente o gotas de agua. Ya cuando las nubes se ponen más negras significa que va a ser gotas de agua en suspensión. Entonces las nubes consisten en una masa visible formadas por cristales de nieve o gotas de agua microscópicas suspendidas en la atmósfera. Las nubes dispersan toda la luz visible y por eso se ven blancas. Sin embargo a veces son demasiado gruesas o densas como para que la luz la atraviese. El invierno se nos oscurece más temprano no pasa la luz solar por lo tanto absorbe esa luminosidad las nubes las baja en este caso y entonces se ven grises o incluido negra. se consideran nubes principales a saber por favor anótenlo las nubes Cirrus Cirrus Cúmulo o Cirrus Estratos. ¿Cuáles son las nubes Cirrus? Nosotros de repente vemos un avión que va a unos 10.000 metros que son los aviones que nosotros los detectamos especialmente cuando dejan una estela ya una nube atrás en la en la cola. ¿Qué es esto? Como hay hielo en suspensión los motores calientan ese hielo y se forman las nubes y al rato después se vuelve a congelar y desaparecen de nuestra vista esas nubes. Siempre ustedes cuando vean esas estelas que va dejando el avión son partículas de agua en suspensión que se calentaron con el motor de los aviones. Después vienen los altos estratos los altos cúmulos cuando hablemos de altos estratos normalmente son nubes negras alargadas y los altos cúmulos los asociamos con la lana de las ovejas ya las cúmulos son algodonadas y después vienen las nubes bajas que son los estratos estratos cúmulos nimbo estratos cúmulos y cúmulos nimbo aquí nosotros normalmente no es mucho la experiencia que tenemos normalmente las nubes de bajas las asociamos con estratos o estratos cúmulos ya las nimbo estratos las cúmulos nimbo son nubes más más técnicas que la va a saber una persona de meteorología que sea especialista en esa área anoten por aquí atendiendo a su altura y a la forma o estructura que presentan al observador el observador somos nosotros las nubes se clasifican en primeramente nubes altas aquí a ustedes me van a preguntar cómo se clasifican las nubes nubes altas nubes medias y nubes bajas para efectos de conocimiento las nubes altas son las que van desde los 6.000 a los 13.000 metros de altitud que son nubes como filamentos que se ven la vemos normalmente cuando hay buen tiempo está despejado y empieza a aparecer una luz o sea unas nubes que vienen desde el norte esos son los cirros que pueden ser cirros cúmulos o cirros estratos nosotros normalmente los asociamos mira allá están las cirros después vienen las nubes medias que van entre los 2.000 y los 6.000 metros como podemos nosotros tomar esa altura de las nubes por el volcán en este caso nosotros tenemos un volcán normalmente el volcán o sea los volcanes están sobre los 2.000 metros por eso que tienen nieve también porque hay muy poca temperatura si hay nubes sobre el volcán vamos a tener nubes medias si vamos a tener nubes que tapan el volcán vamos a tener nubes bajas las nubes medias van entre los 2.000 y los 6.000 metros de altitud y las nubes bajas van desde hasta hasta los 2.000 metros de altitud pueden ser de cero hasta los 2.000 metros de altitud normalmente a veces nosotros cuando estamos navegando vemos una bruma le decimos bruma una neblina que está en la costa esos son los estratos ya los estratos parten de desde cero hacia los 2.000 metros entonces para efecto de pregunta de acuerdo a su altura cómo se dividen las nubes de acuerdo a su altura nubes altas nubes medias y nubes bajas después también nos pueden preguntar por algún tipo de nube que sepamos identificar cuáles son las nubes altas las cirrus cirrus cúmulo cirrus estratos un cirro o cirros son diferentes términos estos son del latín es un tipo de nube compuesta de cristales de hielo y caracterizada por bandas delgadas finas acompañadas por copetes entonces aquí nosotros estamos viendo las nubes más altas que son los cirrus y de esta forma nosotros lo estamos viendo si vemos aquí qué tipo de nube tenemos en ambos en el lado izquierdo y derecho tenemos cirrus stratus y al medio tenemos las cirrus cúmulo esas son las diferencias para que ustedes vayamos conociendo las nubes nubes altas las nubes medias siempre las vamos asociar con altos cúmulos para la palabra altos o altos estratos que son son las nubes que se encuentran entre los 2000 y 6000 metros y que están compuestas por gotas de agua y cuando la temperatura es muy baja por algunas cristales de hielo así nosotros vamos a definir una nube alta y como le dije yo como podemos asociar con la altura normalmente por la cordillera los cerros podemos ver cuál es la altura aproximadamente de este tipo de nubes las nubes bajas como los estratos cúmulos estratos cúmulos nimbos o los cúmulos todas estas nubes están asociadas a malos tiempos son las nubes cuyas bases se encuentran por debajo de los 2000 metros y que casi siempre están compuestas por gotas de agua aunque en climas fríos como en el extremo sur de Chile pueden contener además partículas de hielo y nieve y algunas nubes asociadas a malos tiempos están los estratos estratos cúmulos los nimbos estratos eso normalmente están asociados a malos tiempos a malos tiempos aquí tenemos algunos parámetros meteorológicos para la predicción del tiempo para predecir el tiempo el tiempo en meteorología no significa que mañana va a llover a las 10 de la mañana y puede cambiar siempre es una predicción un pronóstico de tiempo que podemos ver a simple vista el estado del mar aquí también vamos a ver los tipos de mar que tenemos nosotros la temperatura que lo vamos a ver con un termómetro la temperatura normalmente se toma a la sombra después vienen los vientos qué tipo de viento lo debemos saber de dónde viene el viento la humedad relativa que se toma con un instrumento llamado psicómetro la nubosidad qué tipo de nubosidad tenemos y cuánto es la cantidad de nubes que tenemos y la presión que la vamos a tomar con un instrumento llamado presión que es el barómetro aquí para el conocimiento de usted un cobertizo meteorológico nosotros muchas veces escuchamos términos y en la cual no sabemos por qué le dicen se toma la temperatura a la sombra no es que se pongan debajo de un árbol no es la temperatura se toma en un cobertizo voy a explicarles de qué se trata también vamos a mostrar unos videos que están relacionados con el cobertizo meteorológico es una caseta que tiene las siguientes características la puerta está ubicada de tal forma que los rayos solares no incidan sobre los instrumentos que están alojados dentro al abrir la puerta ¿a qué se refiere? que un cobertizo que esté acá en el hemisferio sur las puertas se abren hacia el sur hacia el polo sur y en el hemisferio norte se abren hacia el polo norte para que los rayos solares no peguen directamente en los instrumentos es por eso que eso es lo 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 que el estudio de la meteorología para que sean datos exactos así estará orientada al norte en el hemisferio norte y al sur en el hemisferio sur se recomienda que el suelo bajo la casilla está cubierto por pasto corto o suelo propio de la región nunca de cemento porque el cemento se refleja el calor ahí y va a subir es una estructura de madera en forma de caja de color blanco con puertas al frente y con los siguientes instrumentos en su interior además tiene unas rendijas digamos no va sellada es una construcción así igual que las persianas para que el aire circule por dentro ¿qué instrumento vamos a llevar ahí? el barómetro o barógrafo el barómetro es el que nos mide la presión atmosférica y el barógrafo también nos mide la presión pero queda registrado termómetro para medir la temperatura actual a la sombra después hay un termómetro de máxima y mínima nosotros muchas veces escuchamos la máxima del día fue 22 grados la mínima de la noche fue 5 grados entonces esos dos termómetros de máxima y mínima van dentro del coertizo que también los vamos a conocer termómetro de húmedo para medir la cantidad de agua que tenemos en el ambiente la humedad relativa y el ciclómetro que nos permite a nosotros medir la humedad relativa que es una diferencia de humedad que hay entre el termómetro húmedo y el seco el seco es el que vemos nosotros la la temperatura a la sombra y el húmedo lleva un un pote con agua por eso que se denomina para ver la humedad y con eso las diferencias que hay entre ambas temperaturas se va a sacar la humedad relativa esto para conocimiento de ustedes cuando hay lluvia permanente o mucha nieve normalmente la humedad relativa va a llegar a un 99 o 100% cuando están con chubasco aislado va a llegar un 80 88% en el desierto la 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 humedad relativa le llega a un 40% porque allá no hay mucha agua en suspensión hay agua pero no no se nota mucho porque por allá no llueve nunca eso es un cobertizo meteorológico para que ustedes lo lo conozcan algunos instrumentos meteorológicos meteorológicos que nos podríamos preguntar también los primeros instrumentos para medir el tiempo atmosférico que se utilizaron eran los sentidos del cuerpo humano el frío no cierto ya mucho muchas cosas el calor también lo siento con mi cuerpo humano pero no íbamos a saber cuánto es la cantidad de calor que tenemos cuánto es la cantidad de frío y especialmente la vista la vista nosotros vemos la lluvia vemos las nubes vemos el estado del mar el tacto también podemos tocar algo que está hoy está muy helado ya un fierro lo que sea el olfato también se puede es un instrumento que se podría utilizar y el oído hasta cierto punto incluso hoy en día estos son los instrumentos más importantes ya que después de todo estudiamos el tiempo porque queremos saber cómo afectará nuestra vida diaria a qué se refiere esto que nosotros sin instrumento yo puedo hacer una observación meteorológica del momento ver las condiciones que yo tengo si estuviéramos en unas clases presenciales yo le digo háganme un pronóstico de tiempo qué voy a ver si está hay nubes si está despejado la visibilidad la visibilidad nunca le va o sea va a cambiar de acuerdo si tengo atmosférico que puede ser lluvia niebla nieve ahí le va a cambiar su visibilidad pero si no tenemos ningún atmosférico siempre se va a medir una visibilidad de 20 kilómetros qué más vamos a ver el viento de dónde viene entonces pero hoy en día tenemos muchos instrumentos para medir el tiempo atmosférico de forma más precisa lo otro era artesanal tenemos el barómetro ya lo conocemos el termómetro vamos a conocer el termómetro de máxima de mínima el termómetro húmedo el seco el anemómetro que nos mide el anemómetro la intensidad la velocidad del viento la velocidad ojo que nos mide la dirección que es lo que mide la dirección la veleta la veleta nos muestra la dirección del viento el pluviómetro nos va a medir la cantidad de agua caída en milímetros cuánta cada seis horas se toma la cantidad de agua que cae en ese en ese receptáculo ya y lo mide en milímetros a veces nosotros posiblemente va a caer dos milímetros o sea que van a caer dos milímetros en ese receptáculo a eso se refiere la cantidad de agua caída después hay una sumatoria y después se saca la climatología cuánto cuánta agua caía en puertomón hace 30 años atrás porque toda esa información se tiene guardada y el higrómetro nos mide a nosotros lo que es la la humedad del aire la humedad relativa nosotros tenemos humedad permanente si nosotros llegamos hace mucho frío y tiramos calor de nuestro cuerpo hacia afuera nosotros lo que estamos haciendo estamos calentando esas partículas de agua que están en suspensión y pasa a ser una niebla y después se vuelve a enfriar y desaparece lo hemos lo hemos hecho inconscientemente lo hemos hecho aquí tenemos un barómetro y un barógrafo ¿qué es lo que es el barómetro? es un instrumento que mide la presión atmosférica y la presión atmosférica se mide en milibares o estopascales por favor lo pueden anotar eso en caso que se lo puedan preguntar en qué se mide la presión atmosférica y el barógrafo que tenemos acá es un instrumento meteorológico de precisión que mide y registra las variaciones de presión atmosférica sobre un papel milimetrado ¿cuál es la función de acá? pongamos les voy a explicar aquí el barómetro primero el barómetro que estamos al lado izquierdo tiene dos agujas la aguja negra esa va a subir o bajar de acuerdo a la presión atmosférica en este caso está marcando mil veintisiete milibares aproximadamente y la aguja amarilla esa la puedo se la puede mover el operador uno uno la puede mover entonces yo tomo la presión la presión barométrica a esta hora ya pongámosle que sean las tres de la tarde mil veintiséis milibares lo anoto lo registro y pongo esa aguja amarilla la pongo encima de la aguja negra hagamos cuenta que bajó en tres horas bajó el barómetro a mil veinte la aguja amarilla va a quedar ahí porque yo la voy a mover para qué nos sirve eso para ver la tendencia barométrica jefe bajó el barómetro diez milibares tres milibares cuando baja muy rápido es porque viene un frente de mal tiempo eso es para ver la variación barométrica cuando va a estar subiendo cuando va a estar bajando que también se ocupa mucho ese término y el barógrafo esas variaciones nos van a quedar registrados alguna vez no hemos hecho un electrocardiograma y hay unas líneas que van para arriba y para abajo esto es exactamente lo mismo el termómetro ¿qué nos mide el termómetro? un instrumento que sirve para medir la temperatura es un tubo capilar de vidrio cerrado y terminado en un pequeño depósito que contiene una cierta cantidad de mercurio o alcohol el cual se hilata al aumentar la temperatura o se contrae el disminuir y cuyas variaciones de volumen se leen en una escala graduada normalmente acá se ocupa el Fahrenheit y el Celsius nosotros acá en Chile ocupamos siempre grados Celsius ya en este caso ¿cuánto nos está marcando? aproximadamente en grados Celsius son como 17 grados bajo cero ya con el hecho de mirar voy a saber o sea dónde está este termómetro a lo mejor está allá en la Antártica invierno continuamos con el pluviómetro el pluviómetro es un instrumento que se emplea en las estaciones meteorológicas para la recogida y medición de las precipitaciones o sea el agua caída y se usa para medir la cantidad de precipitaciones que hay en un lugar durante un tiempo determinado entonces se lleva un registro hay un registro del servicio meteorológico de la Armada entonces si en 6 horas cayeron 10 milímetros se anota se anota la fecha ¿para qué nos va a servir esto? no nos va a implicar mucho bueno también se sacan estadísticas de que hay parte del sur de Chile que no llueve lo suficiente y que comienza la sequía entonces para eso nos va a servir el pluviómetro ver cuánto es la cantidad de agua caída que hay en un sector ¿no? termómetro seco y húmedo en sí ¿para qué nos va a servir? es para sacar la humedad relativa para medir la temperatura ambiente y medir la humedad del aire pero en conjunto ambos termómetros se calcula la humedad relativa aquí tenemos unas imágenes a que se refiere el termómetro seco es el que tenemos a nuestra derecha y es la cual nos da a nosotros la temperatura a la sombra y el termómetro húmedo va a tener un un envase con agua y va a tener un género que eso va a permitir que se mantenga la humedad del aire que tenemos en el ambiente y siempre esa temperatura esa temperatura va a ser más baja que la del termómetro seco cuando hay mucha diferencia la humedad relativa es muy baja cuando se juntan casi iguales en en temperatura pongámosle 20 20 grados de temperatura mide el seco y 20 el húmedo que significa que va a haber una humedad relativa de un 100% cuando sucede una humedad relativa a un 100% que es la cantidad de aguas que tenemos en el ambiente va a ser cuando hay nieve o lluvia especialmente lluvia pero fuerte ahí se produce que la diferencia es o sea no hay diferencia de temperatura con qué con esas dos medidas que sacamos ahí vamos a tener que ir a un instrumento que se denomina psicómetro ¿cuál? el ciclómetro es un instrumento de medición usado en meteorología y que sirve para medir la humedad relativa entonces con esos dos antecedentes del termómetro seco y el húmedo yo voy a unas tablas y voy a sacar la humedad relativa como les digo aquí ya están casi iguales entonces ténganlo por seguro que me va a dar como un 95 97% de humedad relativa cuando se igualan ambas temperaturas se da un 100% porque hay mucha humedad en el ambiente y cuenta un termómetro de bulbo húmedo y otro de bulbo seco de tal manera que la humedad relativa se calcula a partir de la diferencia de temperatura entre ambos aparatos que la humedad aquí tenemos los termómetros de máxima y mínima ¿de qué nos sirven estos para medir la la temperatura mínima en la noche en la noche se da entre las 5 y las 7 de la mañana normalmente se da la mínima y la máxima normalmente del día se da entre las 3 y las 6 de la tarde a esa hora entonces estos instrumentos tienen un un viajero que se les denomina entonces cuando empieza a subir después empieza a bajar la temperatura el viajero se queda ahí ¿qué debe hacer el de meteorología? ahí lo vamos a ver en el video también debe mover los termómetros para que el viajero baje ahí al final y después puede empezar a subir cuando baje o suba la temperatura ¿ya? ese es el termómetro para medir la temperatura máxima del día y la temperatura mínima de la noche ¿ya? el anemómetro los anemómetros miden la velocidad instantánea del viento pero las ráfagas de viento desvirtúan la medida ¿qué son las ráfagas de viento? las vamos a explicar las ráfagas de viento de repente el anemómetro está marcando 20 nudos continuos permanentemente 20 nudos y de repente se dispara 30 y baja nuevamente a 20 esas son ráfagas de viento o rachas de viento también le dicen ya cuando aumenta y baja el viento normalmente esto sucede cuando hay viento fuerte temporal y desvirtúan la medida de manera que la medida más aceptada es el valor medio de medidas que se tomen a intervalos de 10 minutos por otro lado el anemómetro nos permite medir inmediatamente la velocidad máxima de una ráfaga 30, 40 nudos puede ser y el viento se puede medir en kilómetros o nudos entonces el anemómetro ¿qué nos va a medir? la velocidad del viento eso en resumidas cuentas vamos a hablar de la veleta y el cataviento estábamos hablando del anemómetro que nos indica la intensidad del viento la velocidad del viento como quieran llamarle ustedes y la veleta y el cataviento que nos va a indicar la dirección del viento especialmente la veleta nos va a indicar la dirección es el dispositivo giratorio que consta de una placa que gira libremente un señalador que indica la dirección del viento y una clave horizontal que indica los puntos cardinales entonces esto lo hemos visto en algunas partes en películas especialmente ¿no es cierto? y el cataviento ¿qué nos va a indicar? nos va a indicar la dirección y también la intensidad en nudos ¿dónde se ocupa esto? normalmente es en los aeródromos es un utensilio diseñado para indicar la dirección y fuerza del viento respecto a la horizontal del suelo entonces de acuerdo las condiciones como este si está bajo el cataviento puede tener una velocidad o una intensidad de tres nudos y si está recto horizontalmente va a tener una velocidad sobre los quince nudos entonces al helicóptero o al avión normalmente le van a indicar por el cataviento cuáles son las condiciones de viento que hay en el aeródromo o en un helipuerto el heliógrafo esto yo creo que es nuevo para ustedes también no lo va a tener un buque no lo va a tener un pontón que lo va a tener los estudios de meteorología por lo tanto la armada en ciertas partes tiene patios meteorológicos y en la cual va a tener un instrumento que se denomina heliógrafo para qué nos va a servir el heliógrafo para anoten por ahí para medir las horas de sol nada más que eso ese es el para qué está hecho este instrumento el heliógrafo es un instrumento meteorológico que utiliza para registrar la duración e intensidad de los rayos solares o insolación entonces todos los días que esté lloviendo o no esté lloviendo se cambia un papel que está graduado de las horas de sol que vamos a tener durante el día pongámosle si el sol sale a las 7 de la mañana a las 7 de la mañana empieza a quemar por el intermedio de esa esfera de cristal y empieza a quemar el papel si desaparece se esconde el sol por efecto de las nubes a las 10 de la mañana el sol sigue avanzando por lo tanto aparece como a las 3 y vuelve a quemar el papel y para qué para ver la cantidad de horas de sol que tengo yo durante el día durante el mes y durante el año para estudios de climatología en este tipo de heliógrafo el sol quema una cartulina graduada en hora el recuento quemado indica las horas de sol efectivo del día y esto independiente que esté haya o no haya sol debe ponerse todos los días porque de repente pongámosle un temporal y aparece el sol por 10 minutos y lo va a registrar va a quedar ahí marcado ese son un heliógrafo le preferably de憶 algún OK hasta después elandra lo robita la y el Gracias. Continuamos con las precipitaciones, aquí no hay mucho que explicar, todos hemos visto alguna vez llover, son las caídas de agua procedentes desde las nubes. Y aquí hay una imagen como se forman las precipitaciones, cae el agua, después de esa misma agua sale el sol y se evapora, por lo tanto en la evaporación se empiezan a formar nuevamente las nubes, a eso se refiere como se forman las precipitaciones y después cuando las nubes están muy cargadas de agua empieza a precipitar. Y en algunos sectores no se olviden que más al sur, que no cae agua, cae nieve o agua-nieve, porque las temperaturas están muy bajas. Y en algunos sectores no se olviden que más al sur, que no cae agua, 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 cae agua Los escuchamos nosotros y no los entendemos, porque son demasiado técnicos y a lo mejor tampoco los da mayor interés. Resulta frecuente escuchar, sobre todo en los medios de comunicación, una serie de términos meteorológicos mal utilizados o altamente técnicos que lo hacen incomprensibles para la mayoría de la gente. Y aquí una pequeña ayuda para llegar a comprender y utilizar de mejor forma estos términos. Entonces aquí vamos a ocupar algunos términos, conocer algunos términos que a lo mejor lo hemos escuchado, como así como la famosa vaguada costera, siempre sale en la tele de qué se trata, aquí se los voy a explicar yo de qué se trata, todos esos términos. Bueno, aquí hay un término nuevo para ustedes que habla del ciclón. ¿Qué es lo que es un ciclón? A veces nosotros lo asociamos con que son como lo que sucede en el área del Caribe, Estados Unidos, que siempre lo asociamos con tormentas muy fuertes. ¿Qué es lo que es un ciclón? Usualmente suele aludir a vientos intensos acompañados de tormentas, aunque también designa la área del planeta en las cuales la presión atmosférica es baja. Entonces lo que estamos viendo acá, ¿qué va a ser un ciclón? Baja presión. Aquí vamos a ver que las bajas presiones se miden, anoten por ahí, anoten, se miden de 1013 milibares hacia abajo se mide la baja presión. Y sobre 1013 milibares se miden altas presiones. En este caso lo que estamos viendo acá es un ciclón. ¿Dónde se va a producir la más baja presión? Va a ser en el círculo negro que tiene ahí esas nubes. Ahí es donde se produce la más baja presión. A medida que se van alejando del círculo negro, las presiones van aumentando. Lo que estamos viendo aquí es un centro de baja presión, como el círculo que está ahí en una foto satelital. Y las líneas que estamos viendo en la imagen del lado derecho son las isobaras. ¿Qué son las isobaras? También le van a preguntar por las isobaras. Son líneas que unen puntos de igual presión. Yo aquí vamos a conocer una carta sinóptica. Yo con el hecho de mirar una carta sinóptica, si las isobaras están muy juntas, significa que voy a tener mucho viento. Si están muy separadas, voy a tener poco viento. Aquí tenemos una baja de 1000 milibares. Y dentro del círculo negro que hay, en la B que está acá al lado derecho, hay una baja de 966 milibares. Por lo tanto, ese es el centro de la baja presión. Y a medida, como les decía yo, que van saliendo, van apareciendo más isobaras, más lejanas al ciclón, va aumentando la presión. 1008, todavía estamos en una baja, pero después llega a 1016 y ahí estamos en una alta presión. Ya a eso se denominan altas presiones. 1024, excelente tiempo. ¿Qué es lo que son las borrascas? Son las B. Se denomina borrasca, ciclón o depresión a una zona de presión atmosférica que es más baja que la del aire que lo rodea. O sea, las borrascas son bajas presiones. A eso se refiere. Entonces, el círculo que está aquí en una imagen del lado derecho, ahí tenemos una borrasca, un ciclón o una baja presión. Términos que a veces nosotros no los conocemos y los entendemos mal. Cuando hablamos de borrasca, baja presión, mal tiempo. Gracias. Gracias. Anticiclón. Aquí igual tenemos una imagen de Puerto Montt. Muy bonito el día. Por lo tanto, yo a simple vista, sin saber mucho de meteorología, voy a decir, Ah, tenemos anticiclón el día de hoy, porque está muy bonito el día. Por lo tanto, va a subir la temperatura, va a estar despejado, vamos a tener viento del sur. Así se forma un anticiclón. Región de la atmósfera donde la presión es mucho más alta que las áreas circundantes. Produce buen tiempo, cielos despejados y ocasionalmente niebla o bruma. ¿Por qué? Porque a veces hay agua en la tierra y eso en las mañanas empieza a aparecer el sol, a calentar y empieza a evaporarse esa agua y aparece la neblina. La famosa vaguada costera. La famosa vaguada costera. Aquí está. ¿Qué es lo que es la vaguada costera? Ahora, siempre lo hemos escuchado, a veces Puerto Món, acá, los que somos de acá, o Valparaíso, igual, amanece con mucha neblina en las mañanas y se disipa, desaparece a mediodía aproximadamente y aparece un lindo día de sol. ¿Qué es lo que es la vaguada costera? La zona de baja presión que se forma en la costa norte de Chile y que se desplaza hacia el sur por la línea costera en forma de niebla o estratos bajos, las nubes, ¿no es cierto? Esos son los estratos bajos, ingresando hacia algunos valles interiores de la zona central de Chile. Entonces, acá también ahora tenemos vaguada costera porque ha cambiado mucho el clima, por lo tanto, a eso se refiere. Nosotros a veces miramos hacia la bahía de Puerto Món y está lleno de niebla. Esa es una vaguada costera. Después desaparece a mediodía aproximadamente. ¿Qué es lo que es la vaguada costera? Vamos a ver los cielos. Cuando hablamos, nos hablan de cielos despejados, cielos cubiertos. Vamos a verlo ahora de qué se trata. Cuando escuchemos cielos despejados, cielos completamente azules. O sea, no hay ninguna nubosidad. ¿Cómo se toma la meteorología? ¿Cómo deben tomar ustedes la nubosidad? Mira hacia arriba, hacia arriba de su cabeza. Y si tenemos nubes en estos sectores y a lo mejor en la cordillera o en el sur o al norte no hay nubosidad, yo indico la nubosidad que está sobre mi cabeza. A 45 grados hacia alrededor, si hay nubosidad lo voy a indicar. ¿Por qué? Porque a lo mejor allá donde no hay nubes va a haber otra persona y él lo va a dar como cielos despejados. Si yo tengo nubosidad voy a darla de lo que tenga encima de mi cabeza. ¿Por qué? Gracias. Escasa nubosidad. Cuando escuchamos la escasa nubosidad, cielo casi completamente azul, o sea, empiezan a aparecer algunas nubes. A eso se refiere escasa nubosidad, muy poquita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El cielo se divide en ocho octavos, ocho octavos de cielos cubiertos. Si yo tengo octava cubierto a mi alrededor, eso se toma en ocho octavos, ocho partes del cielo que están cubiertos. En este caso hay cuatro octavos de cielos cubiertos. Eso significa una nubosidad parcial. Gracias. 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 Cientos Nublado. No falta todavía. Todavía estamos viendo claros azules. Cielos con pocos claros azules. Nosotros a veces nublado. Oye que está nublado. Pero si hay parte azule. Ese es el término. ¿Ya? Muy poquito claros azules se están viendo. pero se denomina cielo nulado. Gracias por ver el video. 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 Aquí vienen algunas como preguntas que le podrían hacer a ustedes. Si durante la noche, eso fue la pregunta, y después vienen cuatro alternativas. Si durante la noche el cielo se encuentra despejado, viento calma y con una humedad alta, lo más probable que se produzca el amanecer es niebla o neblina. No se olviden que sea mucho en esta zona. ¿Por qué? Porque es una diferencia de temperatura. Entonces el agua que está abajo en la tierra empieza a evaporarse y va a crear la neblina. Normalmente la neblina desaparece a mediodía por ahí. ¿Qué es lo que es la temperatura? La temperatura, la mayor o menor, esto vayan anotándolo por favor, la mayor o menor sensación de calor en el aire. Esa es la temperatura con que se mide con el termómetro. Gracias. 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 La mar marejadilla. Ya aquí vamos a tener problemas las embarcaciones menores. Ya empieza una ola un poquito más larga, un poquito más profunda. Esa es la mar marejadilla. La mar marejada ya ahí nos van a cerrar el puerto a las embarcaciones menores en la cual vamos a ver de esta forma el oleaje. Ya una altura de un metro puede ser la ola. Es muy grande para una embarcación menor. Después otras, estas son las que nosotros nos la vamos a ver internamente acá. Fuerte marejada que se da mucho en la zona costera y lo avisa ahora la autoridad marítima. Mar gruesa, mar muy gruesa, mar arbolada. Esto es donde se va a dar en el océano, afuera, en el paso Drake, que es el paso que va entre Cabo de Horno y la Antártica. Ahí se da este tipo de mar. Personalmente a mí me tocó navegar con mares así. Ya y no hay nada que hacer, hay que dejarla a la buena de Dios nomás. No hay nada que hacer, se da mucho en la zona costera. No hay nada que hacer, hay... No hay nada que hacer, hay periods como en la zona costera y la nieve. No hay nada que hacer, el paso es una gran la tariffa. dañosa o confusa, de manera enorme. Eso se da, pero en algunas partes específicas y con algunas condiciones de tiempo. Va a ser muy difícil que la podamos ver, pero para que sepan ustedes de qué se trata. Vamos a hablar de las señales de mal tiempo. Bueno, para el usuario marítimo esto es muy importante porque esto le va a marcar al personal de marítimo. Si yo puedo ir a pedir un zarpe o si me lo van a negar, ¿por qué motivos son? Las señales de mal tiempo. Todas las capitanías de puerto tienen una resolución que indica cuáles son las o en qué momento van a indicar o a cerrar el puerto. Las señales de mal tiempo son transmitidas por las capitanías de puerto de acuerdo a la información entregada por el Servicio Meteorológico de la Armada. Aquí tenemos, anótenlas por favor, porque ustedes les van a preguntar por esto, bandera Mike y la bandera Romeo. Esto no es el mismo significado que está en el Código Internacional de Bandera. Esto es cuando está guisado en una capitanía de puerto. En cualquier capitanía de puerto a nivel mundial o acá en Chile va a indicar la bandera May. Esta bandera indica que queda suspendido el tráfico de embarcaciones menores en la bahía por mal tiempo. Por lo tanto, es una señal visual, la vamos a ver de día. Y después, después del mal tiempo, viene el temporal, van a izar la bandera Romeo. ¿Qué es lo que indica esta bandera? Que queda suspendido todo tráfico y las faenas de carga y descarga debiendo amarrarse lanches y remolcadores. Entonces, aquí yo le estoy hablando algo generalizado, que a ustedes le van a preguntar cuál es la bandera que indica puerto cerrado para embarcaciones menores, la bandera May. Y cuál es la bandera que indica todo tipo de embarcaciones mayores o menores y faenas portóneas, la bandera Romeo. Esto es una señal diurna que yo la voy a ver de día. Por lo tanto, ahora vamos a ver señales de día y señales nocturnas. Dice, corresponde a la autoridad marítima local determinar para su jurisdicción sobre el análisis que ha efectuado del tiempo mediante las variables atmosféricas, como la temperatura, presión, humedad, los fenómenos atmosféricos, como viento, nubes, neblinas, nieblas, precipitaciones. La previsión del tiempo, como los pronósticos meteorológicos, cartas sinópticas, cartas pronosticadas de vientos y olas. Por lo tanto, lo que estamos viendo acá, que es lo que va a informarle al usuario marítimo con este tipo de señales. Después de un buen tiempo, viene un tiempo variable. Empieza a bajar el barómetro de día. ¿Qué es lo que va a avisar la autoridad marítima? Un gallardetón azul con un círculo blanco. ¿Qué indica tiempo variable? Puerto cerrado para embarcaciones menores. Yo aquí se lo estoy hablando a grosso, digamos, a grosso modo, o no a grosso modo, sino que así generalizado, para que ustedes sepan que ese tipo de señales, yo debo entrar a un link de la autoridad marítima y donde va a ingresar cuáles son los protocolos a realizar en cada capitanía de puertos. Para efectos de preguntas que les puedan hacer a ustedes, ¿cuál es el significado o con qué señal yo indico tiempo variable? De día es un gallardetón azul con un círculo blanco o un banderín azul. Gallardetón es nuevo para ustedes, así se denominan los banderines. Y de día solamente. Y de noche, ¿qué es lo que me van a encender? Una luz verde. Tiempo variable. ¿Qué es lo que indica el tiempo variable? Queda suspendido el tráfico para embarcaciones menores de 25 toneladas. O sea, todas las lanchas pequeñas. Menores de 25 toneladas de registro grueso. Después del tiempo variable, ¿qué es lo que viene? El mal tiempo. Aumenta el viento. De día van a izar la bandera Mike, la que vimos, que es azul con una cruz blanca. Y también una esfera negra de día. Y de noche no voy a ver la bandera ni voy a ver la esfera. Por lo tanto, me encienden una luz roja, un farol rojo, que indica mal tiempo. Y después del mal tiempo, bueno, en esto le cierran el tráfico a todas las embarcaciones menores de 50 toneladas de registro grueso. La ley de navegación define a las naves en mayores y menores. Con mal tiempo se le dan a suspender el zarpe a todo tipo de embarcación menor. Y después del mal tiempo viene el temporal. ¿Cómo se lo indica la capitanía de puertos al usuario marítimo? De día dos esferas negras, o si no también con la bandera Romeo que vimos anteriormente. Y de noche dos faroles rojos. ¿Qué es lo que indica estas señales? Indican puertos cerrados para embarcaciones mayores y menores y todas las faenas portuarias. Eso lo va a ver el usuario marítimo. Ustedes que a lo mejor que están en un centro cultivo no lo van a ver. Pero me pueden preguntar cuáles son las condiciones de tiempo. ¿Cómo se lo va a indicar? A través de señales que lo van a avisar en el palo de señales. Que está donde dice la bandera chilena. Ahí normalmente van a avisar este tipo de señales. Siempre cuando van a cerrar el puerto va a venir un mensaje de seguridad. Que lo vamos a ver de ahí. Cómo se realiza un mensaje por parte de la autoridad marítima. Cómo se realiza un mensaje por parte de la autoridad marítima. Cómo se realiza un mensaje por parte de la autoridad marítima. Los estados del puerto. El puerto abierto es cuando no existe limitación para la circulación de naves dado que existen los riesgos normales de la actividad marítima. Si tenemos buen tiempo no vamos a tener ninguna de esas tres señales izadas. En el puerto cerrado, para naves fuera de la bahía, cuando a las naves se les restringe el zarpe fuera de la bahía, dado que las condiciones en el exterior representan un riesgo superior al normal, tanto para la vida humana y el material. Por lo tanto, el capitán de puerto va a determinar si primero es tiempo variable, mal tiempo o temporal. Si hay temporal, se van a suspender todas las faenas portuarias. Yo tengo que saber para efecto de pregunta, cuáles son las señales de tiempo variable de día, un gallardetón azul con un círculo blanco, de noche una luz verde, mal tiempo, una esfera negra o la bandera Mike, de día y de noche una luz roja. Temporal, dos esferas negra o la bandera Romeo y de noche dos luces rojas. Disposiciones generales de una capitanía de puerto es la información que yo saqué para para que ustedes sepan de qué se habla. Cuando se establezca puerto cerrado, mal tiempo, temporal u otro peligro, las patrulleras de la Armada de Chile que se encuentran en puerto asumen la función como unidad de salvamento. Objeto salvaguardar la vida humana en el mar, en aquellas situaciones en que se carezca de una unidad naval, una patrullera, se evaluará que embarcación pueda cumplir dicha tarea, la cual como se señaló precedentemente debe ser una obligación en caso de ser designado por tal cometido. ¿A qué se refiere esta disposición? Siempre van a haber patrulleras de la Armada, pero por X motivo tuvieron que salir de algún rescate. La autoría marítima tiene la potestad de ordenarle a un buque o a una lancha o a un remolcador que se quede de guardia en caso de cualquier emergencia que puedan haber. A eso se refiere las disposiciones generales, que eso lo va a indicar que en una capitanía de puerto correspondiente. Formato de un mensaje de seguridad. ¿Qué es lo que es un mensaje de seguridad? Vimos algo en comunicaciones marítimas. Esto es informarle al usuario marítimo las condiciones de tiempo. Existen las señales de socorro, urgencia y seguridad. Las señales de socorro y urgencia es porque socorro que una persona está en peligro. Urgencia es porque el buque está en un peligro, pero no inminente de la dotación, no de la vida humana. Y un mensaje de seguridad es una ayuda a la navegación que le están dando al usuario marítimo. ¿Cómo se emite? Puede emitir cualquier estación, en este caso Puerto Monradio es el ejemplo. ¿Cómo lo va a emitir? De esta forma. Security, security, security. Yo estoy alertando a todo el usuario marítimo que voy a emitir una señal de seguridad. Entonces, el usuario marítimo sabe que viene algo importante. Después, lo alerto nuevamente. Atención a todas las estaciones, atención a todas las estaciones, atención a todas las estaciones. Siempre, tres veces. De quien llama Puerto Monradio, Puerto Monradio, Puerto Monradio. ¿Quién pasa a canal 1-0 a difundir mensajes de seguridad de Puerto Mon? Paso a canal 1-0. Terminado. ¿Por qué? Porque no se emite en el canal 16. Es un mensaje de seguridad y los mensajes de seguridad, lo ideal es no ocupar el canal 16. Después, en el canal 10 va a ser de la siguiente forma. Lo que van a escuchar ustedes permanentemente. Security, security, security. Atención a todas las estaciones, atención a todas las estaciones, atención a todas las estaciones. ¿Quién va a emitir? De Puerto Monradio, Puerto Monradio, Puerto Monradio. A continuación, paso a difundir mensajes de seguridad. Este es el texto. El texto puede cambiar. Mensaje de seguridad día 0-9 a las 10-10 horas. A contar 10-10 horas, se establece condición de mal tiempo temporal, puerto cerrado para naves menores, dentro y fuera de la bahía. Firmado, capitán de puerto de Puerto Mon. Ese es un ejemplo. El que ustedes lo van a escuchar permanentemente por ahí. ¿Ya, señores? Bueno, eso ha sido a grande rasgo lo que es meteorología. Aquí yo lo guié también para las preguntas que les puedan hacer a ustedes. Hemos ido avanzando con otra unidad temática. Referente a los mensajes de seguridad, ustedes normalmente van a estar escuchando tanto de la mañana o en la noche los avisos meteorológicos que por horario da cada autoridad marítima una estación costera. Siempre lo van a estar escuchando permanentemente. Pero cuando hay un aviso de mal tiempo va a ser inmediatamente a la hora que sea. Puede ser en la noche, en la mañana, a la hora que les llegue el aviso de mal tiempo. Eso lo va a indicar. Gracias, jóvenes. Continuamos con la presentación. Gracias.